Would you stop your guns if I had you on my side No, 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 no Vale, vale, vale No valen para nada Lo voy a bajar un poquito A ver Unete a tres tropas, vale Bueno, a las tropas Cojo... Lanzarlo, ¿no? Madre mía, me tienes en un ejército que nadie había visto Baja para abajo, hijo mío No subas, ¿para qué subes? Que baje Yo solo quería mirar a un lado, pero no me levanta la cámara Ah Madre mía Madre mía Dice que acaba de descubrir que yo a medio de que ha... Matado a mi familia, a ver, que tampoco se vea Ah no, una mierda 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 Era el rojo árbol, por favor Ah que defienda, ¿a qué punto defiendo? ¿A por las torres del asedio? ¿O por las armas? Vamos a por las armas del asedio Tengo un ataque bárbaro Tengo un ataque bárbaro El que... los castilletes estos van a subir todos aquí Los castilletes estos van a subir todos aquí Bien, rápido Venir a por mi y dejar a mis oles en paz ¿Dónde está acá? ¿Dónde está el hombre? ¡Hala mi sombra! ¡¿Dónde está el hombre?! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, por favor! ¡Venga, ataca al saquero! ¡Suscríbete! Creo que es doble combo A dos monos ¡Oh! La primera vez que viene la pierna Loquita que no veo nada Vale, que hay que quitar las cuerdas Vale ¿Qué dijo esta? Espera, deten el ataque bárbaro También escaleras Aquí ya hay, ahí ¡Vamos! 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 ¡Vamos a todos! ¡Ven a cargarse de la seguridad! ¡Todo que viene el policío! ¡No! 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 ¡No se acaba el Nicoló! Oh, me llame un distrazo Corre Ah, vale, ya baja la caída Oh Vamos de camino No me acuerdo muy bien Hablar con el cercer Tira mi talión Ahí va Va muy lento A ver si hay algo por aquí Hay una cosita que hay que esconder Va, son lanzas Vamos A ver si esto se puede encontrar Aquí no puedo hacer nada Están hablando Madre mía, a ver Están encendiendo los puentes Están encendiendo los puentes Están encendiendo los puentes Son lanzas en el último barco ¿Me sigo? No hay otra cosa, ¿verdad? ¿Me has ido? Bueno, pues nos dejamos de poner un motor para hacer Llega la línea defensiva Vale, este queda ahí De Miranda Y nos toca Vosotros, retirados Chude Adelte, no, nada Corte nada la banda Quiero dar a No, no me traigo el camino No está tan viejo Cuando estéis ahí, van a estar ahí Ya, se está retirando el aire O viene algo peor Bueno, ¿me tengo que bajar nunca aquí, o qué? ¡Pero corre! ¡Para para el barco! Ahora no me sé el camino Vámonos ¡Oye, pero ¿de qué vas tú? ¡Ah, vale! ¡Te voy a hacer el marco! ¡Para para el barco! ¡Para para el barco! ¡Para para el barco! ¡Ostena la horda bárbara! Bueno, se han dejado solos y el barco se va Ha decidido que se queda O sea, que yo creo que voy a morir aquí como... ...pada de siglo ya ... ... ... ... Que asco. Se cae. Dios de la vida. Vamos. Oye, no me lo hemos apuntado por el... ...por que sale en el paro. Voy a poner el gordo. Ah, que he tenido que hacer... ...caracil. Vamos, que me sacaba la fuerza. Vamos. Oh, entre 40. ¿Pero que esto qué es? ¿Cuánto hay que sobrevivir aquí, mando? A ver si me tengo que ir para algún lado y no me queda. Yo no veía el color. No, no, no. No, no, no. Esto aguanta durante. No, 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 no. Ya, ya, ya. Fin de combo. Molte épica contra 40.000. Ah, ahí estamos. Vale, vale. Vale. Ah, te malo, te malo.